¡Felicidades! ¡Guanaja, la sorpresa más grande de Guatemala! ¡Famila Chaclán! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 De lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa mostrada que invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste como arroja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Como tierra del sol suspiro por verte Y ahora que lejos lo vivo sin amor Y al verme tan solo y triste como arroja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Gozalo, gozalo, gozalo Por tierra del sol suspiro por verte Y ahora que lejos lo vivo sin luz y amor Y al verme tan solo y triste como arroja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento La familia Leiva Llevaron al barrio De cada manera ese silobo Y dice al mundo buscando la vida Porque mate de manera alegada La que burla mi pez En un momento de ser romántico Cegado de sentimiento y dolor La que burla mi obra y mi ser Mi vida y mi corazón 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 Nesta era el cielo Buscada conmigo La que burla mi obra y mi corazón Si abriendo alto Si acaso me duro Sabe la linda Ya que tuve razón Sabrá cuánto la ves Y que a tanto Que para la mujer 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 A la justicia Buscándome Cuando me entrego Sin ver ocasión De tener al hombre Que me hizo infeliz A partir de su corazón Hoy que años Que de certeza me alegra Con gusto Me delito a pagar Pero antes quiero Vengarle también Del que me hizo terminar Hoy que amaremos Es decir o por algo Que dicen que anda Buscándole a ver Porque en la tierra De manera larga Por aquel burdo Miguel No 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 Que me he quedado Por las horas inensas del recuerdo Yo quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos muera Se pueden amanecir o bendecir Con música la gente se espera Y el sol se le hace tarde pa' salir No quiero llorar, ya no te espero Ya quiero sonreír, quiero sonreír Si vamos a chuparra Yo soy primero Al ritmo que les toquen de bailar No quiero llenar adelante, yo soy malo Solo cartas marcadas, haz de ver Y tú vas a saber que siempre ganó No vuelvas que hasta aquí te haré perder ¡Eh! 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 Y ese es el favorcito de Pidel Cune ¡Eh! 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 Camina y camina, para donde aprende Camina y no vuelvas tus manos atrás Este amor es el último verde, porque en todo el tiempo no sabe olvidar Camina y camina, si no va la vida, llorando en silencio como el dolor Por nada te pruebo querido, seguir caminando, te hago corazón Es bailando, camina en la vida, corazón ya rendido, no vuelves a amar Me da en tu brazo el rocadillo, porque es tu destino, sufrir y dorar No que estés en vano, amado cariño, tu guardo y que dejo, soy suyo mamá Camina y camina, si no va la vida, llorando en silencio como el dolor Y tu enamorado solo hace llorar Hoy soy enorme, camina en la vida, tu sueño rendido, no vuelves a amar Si te ha gustado, te digo, porque es tu destino, sufrir y dorar Se ha gustado, si no va la vida, tu sueño rendido, no vuelves a amar Es el sabor final, aquí del cine ¡Oh! ¡Oh! Bueno mi gente, continuamos con más Patachak, felicidades y amigos de lugares vecinos, nos la estamos pasando súper bien Queremos saludar a la familia Chaclán En especial a Daisy Y a su tía Con cariño Un poquito de todo Y para que sigan bailando los amigos del comité Nos vamos con esto Vamos a bailar Vamos a basar Arriba la mano, arriba la mano, arriba ¡Masar! Save nuestro dinero planos Caygó a la dairy ¡Masar! Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano porque el saborcito de Gidel ¡Une! Arriba la mano, 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 arriba la mano. Arriba a la mano, arriba a la mano, arriba a la mano, arriba a la mano. ¡Acelera, acelera, 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 acelera! Pa' la montaña y pasé por la loma Terce encontrada a la margarita ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! La busé por las calles, los parques, ya me liga Y no encontré la pista por donde se ha ido ¡Ay, mamma mía, caramba, margarita! ¡Margarita, margarita! ¡Ay, mamma mía, caramba, margarita! ¡Margarita, margarita! Por los que nos amoren, me encontró otra muchachita Y que no se me naten, me apurenme, margarita ¡Ay, mamma mía, caramba, margarita! ¡Margarita, margarita! ¡Ay, mamma mía, caramba, margarita! ¡Margarita, margarita! Y tengo que ser mi tiempo, solo que soy mi morena ¡Pues de pronto, margarita, que me va a matar la pena! ¡Ay, mamma mía, caramba, margarita! ¡Ay, mamma mía, caramba, margarita! Margarita, Margarita, Margarita La mamita que ama Margarita, Margarita, Margarita Tú buscamos amor en el otro, otra muchachita Y que no me sabe nada en la pobreza de Margarita Margarita, Margarita, Margarita Margarita, Margarita Margarita ¡Venga! 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 Aunque quiera olvidarme, va de ser imposible, porque eternos recuerdos tendrás siempre de mí. Mis caricias se dan, mi hermandazo terrible, de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro, alejado de ti. Y aunque quieras olvidarme, no podrás. Y gracias. Por no quiera que vives, pero alto que creces, y si buscas amor, hay una soledad, porque todo el que olvida, recogida con creces, donde quiera que sientes, donde quiera que sientes. La flor de la vista. La flor de la vista. La flor de la vista. ¿Crees que no quieres y te...? La flor de la vista. La flor de la vista. La flor de la vista. Hola, hola. Hola, hola. Volvería a nacer si me muero Volvería a nacer para amarte Volvería a nacer si me muero Para quererte Volvería a nacer Para no olvidarte Fija fuerte el aplauso para los amigos del convite Por favor que se escuche fuerte Un honor de ver así un placer Estarles acompañando sin duda alguna En esta bonita tarde y bueno por supuesto Saludando a tantos amigos que hoy nos visitan lugares distintos Como nuestros amigos de San Francisco el Alto Nuestros amigos de Juventud Unida Así que un saludo muy especial Y vamos a conversar también con los temitas que nos están solicitando Mientras vamos a conversar a los amigos del convite Quienes están engalanando esta bonita tarde Con esos pasos bastante espectaculares A todo este público maravilloso de Patachar Así que vamos a continuar Con más de nuestra música para ustedes ¿Por cuánto me lo das? ¿Por cuánto me lo das? Rebájalo de ahí Ya no se puede Rebájalo de ahí Ya no se puede Y en donde me lo das En donde me lo das Ay, ya no se cocina Y a qué hora me lo das Y a qué hora me lo das Haciendo los temores Haciendo los temores Vamos bailando el sol de clarinete Vamos gozando Haciendo los temores Vamos bailando el sol de clarinete Vamos gozando Y a qué hora me lo das ¿Por cuánto me lo das? ¿Por cuánto me lo das? ¿Por cuánto me lo das? Ahí no se puede Y a qué hora me lo das ¿Por cuánto me lo das? Ya no se puede Ay, ya no se puede Eso de los temores Eso de los temores Vamos bailando el sol de clarinete Vamos gozando Eso de los temores Vamos bailando el sol de clarinete Vamos vay, ya no se puede No puedo olvidar esa mujer Que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidarte el amor Le dejó ese grande corazón ¿Y cómo te dejó? Pero sangrando, sangrando el corazón Y sin cash Pero sin nada de nada No puedo olvidar esa mujer Que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar aquel amor Le dejó ese grande corazón ¡Súper! ¡Súper! ¡Un club deportivo de Ávila! Se fue de mi lado Se fue volando hacia la montaña Llevaba el cepetro ¡Vamos! ¡Ripos! Y las caricias Eran los besos Y las caricias Que yo le había dado ¡Ay! ¡Wipa! 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 ¡Síguenos! ¡Oh! ¡Eh! Ahí... Donde quieras volvido, segundote Y queriendo a usted, linda morena Donde quieras volvido, segundote Y queriendo a usted, linda morena Hace cuando digas sufrir esa pena Quiero ser mezquita, no olvidando Hace cuando digas sufrir esa pena Quiero ser mezquita, no olvidando De una hermana negra, pero no flote Quiero estar en ella, adorándote De una hermana negra, pero no flote Quiero estar en ella, adorándote De mi buena manera, pero amándote De mi buena manera, pero amándote Pasaré mi vida recordándote De mi buena manera, pero amándote Yo quiera hoy vivo enseñándote De mi buena manera, pero amándote Y de tu vida te amaré Ay, 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 queriendo pero amándote 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Gracias! 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 Como se menea la palma de coco Cuando tumbo un coco, como se menea Y el calor me quita cuando tumbo un coco Yo quiero tomar el coco, el agua de coco Y el calor me quita cuando tumbo un coco ¡Gracias! Yo toco cuando se menea Y el calor me quita Cuando tomo un coco Yo quiero tomar un coco El agua de coco Tomando coco Tomando coco Tomando coco Tomando coco Tomando coco Tomandoぁ Tomando obvia Tomando Tomal Tomando Nos vamos a descansar, volvemos Se quedan con el poeta En el parque de una plaza de un pa-pa-pa-farolito Que ahí nombraba a las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado que paso, paso a pasito Quiso ver todo apagado y rompe faro, farolito ¡Pata ya! Se rompe el paro, se rompe el paro, faro, farolito Pa-pa-pa-parolito, parulli-parolaso Pa-pa-parolazo, pa-pari-parolito Pa-pa-parolito, parulli-parolaso Pa-pa-parolaso ¡Paparolito! ¡Paparolazo! ¡Papar y farolito! ¡Paparolito! ¡Paparolito! ¡Paparolazo! ¡Paparolazo! Ingrata No me digas que me quieres No me digas que me atoras Que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada Ingrata, que no ves que estoy sufriendo Por favor no me digas que si ni te están muriendo Que tus lágrimas son falsas Ingrata, no me digas que me adoras Si te nota que en tus labios ya no hay nada que tú puedas Ofrecer a esa boca No me digas que me quieres, que me adoras, que me extrañas Que ya no te creo nada Por esa hora yo sé que mereces Porque te acuerdas de mi cariño Y no me importa si lloro un poquito Porque ese poquito será por tu amor Ingrata, no me digas que me quieres No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas Que ya no te creo nada Ingrata Que no ves que estoy sufriendo Por favor no me digas que si ni te están muriendo Porque tus lágrimas son falsas, tu desprecias me falas Y mi beso pues si quiero hacerte daño Solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte Ingrata Aunque quieras tú dejarme No recuerdo de esos días De las noches tan oscuras Tu gama por adorarte Por eso ahora tendré que obsequiarte Un par de malazos Pa' que te duela Aunque estés triste Por ya no tenerte Por ya estar contigo En tu funeral Que tal amigos del comité En la música de Fiel Funes Estamos felices de estar En Patachat Y a ponerle ganas a mi gente del comité ¡Suena! ¡Un, dos, tres, sale! Una noche yo tengo Tiene molida y traviesa Pero tiene un defecto De chica fresa De chica fresa Cuando vamos al baile Vamos a ver parejas Como ya la conocen Llega el mesero Y todo se empieza ¡Se les iman de faché! ¡Oh, dos! ¡Se les iman cerveza! ¡Oh, dos! ¡Se les iman refresco! ¡Oh, dos! ¡Una la sorpresa! ¡Oh, dos! ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se la toca la reina? ¿Qué quiere la chica fresa? ¡No, dos, tres, sale! ¡Se enamoran! Tengo muy cariñosa Me acaricia y me besa Pero no se le quita A los chica fresa Los chicas fresa Tengo el mesero Que se acerque a la mesa Como no va nada A ver qué quiere la chica fresa Que les sirvan chepache, que les sirvan cerveza Que les sirvan refresco, húmelos sorpresa ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué será toda la reina? ¿Qué quiere la chica fresa? Entonces su tranquilita pero doble, ay pero que divina, divina, divina Y ahora en inglés, a los amigos de California ¡1, 2, 3, 6! ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? Que se va a tocar la reina, que quiere la chica fresa ¿Un tepachito? ¡No, para nada! ¡Ay, pero qué abusivo! ¡Sale! Y ahora en falla, falla ¡1, 2, 3, 6! Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba, arriba, arriba la mano, arriba, arriba, arriba la mano, arriba ¡Se vengan los signos que nos va a decir esta música para todos y ustedes! ¡Otra vez! ¡Sabe en busca de un sincero amor! ¡Quiero ver! Y mi suerte es mucho mejor Y después que vencer hasta mi soledad Que me hacen mal hasta que se llora Donde pido solo por mi voluntad Para amar a alguien que pienso igual Llevaré Una rosa que le regalar Ya la mujer Y me busca y me haga sus vidas Una ilusión que invade aquí en mi corazón De encontrar ahora una prueba de amor Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad Una salida mía, dime dónde estás Te me muero de ganas de tu lado empezar Una salida mía, dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Llevaré Una rosa que le regalar Y a la mujer Que me gusta y me haga sus vidas Una ilusión que invade aquí en mi corazón De encontrar ahora una prueba de amor Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad Una salida mía, dime dónde estás Te me muero de ganas de tu lado empezar Con esa salida mía, dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Con esa salida mía, dime dónde estás Que me muero de ganas de tu lado empezar Con esa salida mía, dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por ahí ¿Dónde estás? Cierro, cíclico y trágico, se levantó a una gana, venga Abajo la gente, no ¡Vamos a hacer! ¡Votenada! ¡Votenada carienta eres! ¡Votenada como te quiero! ¡Demvenidia que a la mujer! ¡Deme junto yo más quiero! Tú salí de mi país, recibí de ti tu suelo Y te portaste muy bien, es por eso que te quiero ¡Que te quiero! Que mujer, tus montañas y tus ríos caudalosos Vuelerá a tu país, un paisaje muy hermoso Guatemala, que linda eres, Guatemala, como te quiero Que me dice algo que, en el mundo yo más quiero Guatemala, que linda eres, Guatemala, como te quiero Que me dice algo que, en el mundo yo más quiero Que mires en su paisaje, se llenaremos en su volcán Y así te duerme tranquilo, el lago de Atitra ¡Guatemala! ¡Mirá el funes que canta! ¡Mirá el funes que canta! ¡Mirá el funes que canta! ¡Kirina! Guatemala, 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 que linda eres Que lindas son tus mujeres, que lindos son tus volcanes ¡Mirá la, Guatemala, 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 qué linda eres! Qué lindos son esos ríos, qué bellos son tus paisajes Qué lindos son tus mujeres, qué lindos son tus volcanes Qué lindos son esos ríos, qué bellos son tus paisajes Yo te quiero, Guatemala, yo te quiero, Guatemala Yo te quiero, Guatemala, yo te quiero Vamos a la molienda Y vamos a la molienda Que pronto viene muy cerquita de mí Yo río la culebra mirándose a mí Yo grité ahí en la culebra Yo grité ahí en la culebra La gente se ha de huyendo, mirando un tocado Le grito se asustaron, comenzaron a gritar Huye José, huye José, ven, vaca Cuida con la culebra que muerde los pies Ahí, si me muerde los pies, ya no va a poder bailar Si me muerde los pies, ya no va a poder gozar Echa pa' allá, ven, 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 vaca Cuida con la culebra que muerde los pies Ahí, si me muerde los pies, ya no va a poder bailar Si me muerde los pies, ya no va a poder gozar Echa pa' allá, ven, 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 vaca Cuida con la culebra que muerde los pies Y vamos pa' la molienda Y vamos pa' la molienda Se trató yo, ven, 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 solquita de mí Yo grité ahí en la culebra mirándose a mí Yo grité ahí en la culebra Yo grité ahí en la culebra La gente sigue huyendo, mirándome en la culebra Y yo grité ahí en sus manos Y yo grité ahí en la culebra Uy, ya no sé, uy, ya no sé Venga, vaca Cuida con la culebra que muerde los pies Ahí, si me muerde los pies, ya no va a poder bailar Si me muerde los pies, ya no va a poder gozar Echa pa' allá, ven, 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 vaca Cuida con la culebra que muerde los pies Ahí, si me muerde los pies, ya no va a poder bailar Si me muerde los pies, ya no va a poder gozar Echa pa' allá, ven, 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 vaca Cuida con la culebra que muerde los pies ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Visitamos hasta el ahí. y su marimbo orquesta compartir con todos ustedes. Estamos felices de estar en Patachac y continuamos con más de nuestra música. ¡Vamos, un placer! ¡Ale! Parece que va a llover y se nos está doblando Parece que va a llover Ay, mamá, me estoy mojando Parece que va a llover Se nos está doblando Parece que va a llover Ay, mamá, me estoy mojando La gente se apresura por las calles de mi barrio Juanita se ha borrota Va a poner la pala en cama ¡Ale, mamá! Como te amo a bailar Voy a llorar, sí, sí Parece que va a llover Marcelo se está doblando Parece que va a llover Ay, mamá, me estoy mojando ¡El saborcito de Kirey! ¡Ey! Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Hay tu cinta linda mamá Mami Quien me recubre pa' bailar Hay tu cinta linda mamá Mami Porque somos como cabos siempre los dos cada vez Porque somos ilegales y no hablamos el inglés El viento tengo a sacarnos y nosotros a volver Porque somos como cabos siempre los dos cada vez Porque somos ilegales y no hablamos el inglés El viento tengo a sacarnos y nosotros a volver El problema de nosotros así se puede abrigar Vemos en una gripe para podernos casar Después que no de la mica Volvernos a negociar ¡Ándale! 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 ¡Éndale! ¡Ándale! ¡Ándale! Ya me voy de la ciudad, ya me voy de la ciudad Para mí tengo querido Porque ya no puedo más, porque ya no puedo más Vivir así como vivo Ampíame con el sí, ampíame con el sí De lo lindo que es el campo Yo me voy del campo, vámonos Porque ahí me voy de aquí, porque ahí me voy de aquí Porque yo quiero tanto Yo me voy de la vida, yo me voy de là Yo me voy de la�a, yo me voy de aquí Yo me voy como un sombra como el amor Solo que dolor, de ilusión, de la lloranza Lleva el rincón de mi vida, y que te asola mi alma Queda por ti no mi pueblo, a caer la dorada Que te siga y me adora Que me pronto, que te espero Que me pronto, que te quiero Ay, prométeme, yo no quiero bandera Pero prométeme, que no me olvidarás Ay, prométeme, yo no quiero bandera Pero prométeme, que no me olvidarás Ay, cariño, compañero, que camina en la arena A buscando a las menas, que se vengan a la playa Con sus cuatro patitas, caminando a la izquierda Con sus parados, que aparecen en la playa Ay, cariño, compañero, que camina en la arena A buscando a las menas, que se vengan a la playa Con sus cuatro patitas, caminando a la izquierda Con sus parados, que aparecen en la arena Ay, cariño, compañero, que caminando a la arena A buscando a las menas, que se vengan a la playa Con sus cuatro patitas, caminando a la izquierda Con sus parados, que aparecen en la arena Ay, cariño, compañero, que camina en la arena A buscando a las menas, que se vengan a la playa Con sus cuatro patitas, caminando a la izquierda Con sus parados, que aparecen en la arena Con sus cuatro patitas, caminando a la izquierda Los goles, seis menores Los goles Yo creo que ellos ya se ven con los peruanitos cuando están en la casa, hacen así Yo creo que ellos ya se ven con los peruanitos cuando están en la casa, hacen así ¡Rampa, rapa, 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 rapa Yo creo que ellos ya se ven con los peruanitos cuando están en la casa, hacen así ¡Rampa, rapa, 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 rapa ¡Rampa, rapa, 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 rapa!